Hola, ¿qué hace el kitchen? Comentamos aquí otra vez haciendo un videoblog Bueno, sé que no me estaréis viendo nadie, pero bueno si lo veis hola, suscribíos dadle a like y bueno, es lo que quería comentaros que a lo mejor esta tarde no sé si vienen algunos amigos o algo que quedaré a lo mejor con ellos y bueno jugueremos a lo mejor un poco Grand Theft Auto 5 a Blackboard 2 bueno juegos tengo la play 3 por cierto no se grabará muy bien, pero bueno lo subiremos bueno, tenemos que hacer no sé haremos haremos no sé mi blog mi amigo se llama chico que no tiene ninguna página web pero nos la queremos crear los dos y ya está que haremos videos a lo mejor juntos también vendrán mis amigos y de todos son unos bancos de mierda pero se hay que aguantar y si se hay que aguantar se hay que aguantar así que por favor dadle a like y suscribiros a mi canal hasta otra hasta otra y y y